1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 El primer controlador viral fue puesto en marcha el 26 de septiembre de 2008 en la esquina de Mitre y San Martín y el segundo en 2009 en Avenida Mitre y Ascuena Seguidamente hará uso de la palabra el profesor Gustavo Apesteguía en representación del director del establecimiento Marcelo Acuña y quien está a cargo del proyecto Bueno, muchas gracias En representación del director del establecimiento queremos expresar el agradecimiento de una nueva oportunidad de construir otro semáforo para nuestra ciudad como parte del proyecto Quizás esté un poquito retrasado por unas cuestiones que bueno, que se dieron lamentablemente tendría que haber sido el año pasado la inauguración pero bueno, ya está listo ya tenemos inclusive material preparado ahora por anticipado para poder progresar en los próximos proyectos Quiero agradecer al señor intendente Quiero agradecer a los profesores, compañeros y por supuesto a nuestro director que también siempre está junto con este proyecto para seguir adelante Muchas gracias Seguidamente invitamos al doctor Escanzi al profesor Apesteguía y a un alumno en representación del resto a poner en funcionamiento el semáforo ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Porque está preparado para manejar toda la avenida entonces, cada vez que hay una situación de todo rojo acá es... ¡reinicia todos los semáforos! ¡Vamos, chicos! Esta es toda la parte de circuitos electrónicos que hace funcionar a los semáforos de la calle Avenida Sarmiento y Rizalaria en la ciudad de Carmen de Arepo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 supervisores que son muy buenos en la comunidad, estamos dando una solución a un tema importante que es el tránsito. Los controladores del tránsito son justamente para ellos, para evitar los accidentes y en este trabajo hay una gran doce de responsabilidad. Cuando les estamos dando la oportunidad de que hagan esto, confiamos en ustedes. Sabemos, y ustedes también saben que mucha gente no confió, que criticaron, que siempre hay palos en la rueda, pero ustedes avanzaron y eso es lo importante. Entonces, que el gobierno confía en ustedes, sabemos el excelente trabajo que han realizado, que ya lo hemos puesto en la avenida, y ahora la idea es avanzar en otro semáforo para la calle de Nascuétaga y Sarmiento. Me estaba explicando que con el controlador que se instaló hoy ya funcionan los dos en paralelo. Así que, bueno, es una alegría para todos nosotros agradecer a los directores, a los secretarios, a los concejales de Nueva Alternativa Carmenia que participan de los actos importantes para nuestro pueblo, ¿no? Porque siempre está bien destacar algún error o alguna cosa que falta, pero cuando las cosas se hacen bien y cuando se confía en la gente, en nuestros vecinos, es importante también la presencia de los concejales, de los consejeros escolares, de Flavia, bueno, el presidente del consejo. Bueno, están todos acá y para mí es una gran alegría. Pero lo más importante es ver que un colegio como el de ustedes sigue trabajando, que apostamos a la juventud, que muchas veces critican a la juventud, que muchas veces, que por actos de muy poquitos, se engloba toda la juventud. Y bueno, vemos que Carmen Tereco tiene un futuro bárbaro, muy promisorio, porque tenemos una juventud excelente que le da soluciones a nuestros pueblos. Invitamos a los otros colegios, a todos los otros jóvenes. Hay otra forma de participar, no solamente hacer un semáforo. Hoy estamos trabajando con la elaboración de la bandera de nuestro pueblo. Así que ahí también pueden lucirse los otros jóvenes de otros establecimientos educativos, o en la elaboración del himno, o en cualquier idea que puedan aportar y que seguramente van a encontrar el respaldo de este gobierno vecinal. Gobierno que piensa y trabaja para los vecinos de Carmen Tereco. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su presencia y de esta manera andamos por finalizado el acto. Muchas gracias.